Hola, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico viral. Obama da positivo a COVID y dice cómo se encuentra. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Obama da positivo a COVID y dice cómo se encuentra. Fue el mismo expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama quien confesó en pleno domingo haber salido positivo a COVID. A través de su cuenta oficial de Twitter el exmandatario dio los detalles del anuncio. Acabo de dar positivo por COVID, dice el mensaje del expresidente que rápidamente se volvió tendencia en los Estados Unidos. Al parecer las molestias de Barack Obama no son recientes, puesto que dijo que tenía días con algunos de los síntomas característicos de la enfermedad. Hace un par de días que me pica la garganta, pero por lo demás me siento bien, confesó el abogado demócrata y primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. De acuerdo con CNN, el expresidente dio positivo a la enfermedad en Washington. El mensaje que informaba de la salud de Obama también fue publicado en su cuenta oficial de Facebook. Espero que se mejore pronto, señor presidente, todos, vacúnense para no enfermarse gravemente de COVID-19, comentó un seguidor poco después del anuncio. El exmandatario también confesó cómo se encontraba su esposa, la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama tras el diagnóstico. Michelle y yo estamos agradecidos de haber sido vacunados y reforzados, y ella dio negativo, apuntó Barack Obama en el mensaje. Estados Unidos camina hacia la casi normalidad, con solo el 65.2% de su población completamente vacunada y siendo el país con más muertos por la COVID, con más de 965.000, cuando se cumplen dos años de pandemia, en los que ha quedado patente la falta de confianza de los ciudadanos en los mensajes del gobierno, apunta F. Es un recordatorio para vacunarse si aún no lo ha hecho, incluso a medida que disminuyen los casos, sentenció el expresidente de los Estados Unidos en su cuenta oficial de Twitter al anunciar que dio positivo a la enfermedad que por más de dos años mantuvo al mundo detenido. Quizás la señal más evidente de que el país se acerca a la casi normalidad es el levantamiento en varios estados de los mandatos de llevar mascarilla en sitios públicos cerrados, que la principal referencia científica del país, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, en inglés, está a punto de apoyar. Archivado como, Obama Positivo COVID. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!